estamos en icosian un centro comercial muy movido hay de todo aquí muy bonito ordenado bien chévere hay de todo comidas típicas tenemos pescaditos y mi pana ahí está mi pana de colombia el duro de las nenas ahí está huevito hay de todo aquí aquí no le tienen miedo a la comida sin miedo al éxito comen de todo muy movido acá en el centro comercial icosian muy moderno bonito esto no hay en la india aquí se dice esto es una belleza esto ya está entre las grandes ligas como europa centro comercial y miran típico ahí tenemos la infraestructura típica de la zona la ropa típica de tailandia la comida típica de estos lares muy bonito comida para todos los gustos para todos los paladares festival de la gastronomía asiática en esta zona bien chévere 140 watts más o menos 344 dólares y medio con un camarón citos sabroso y te con quesito de chis chis camarones mamá mía camarones con eso si está bien si es camarón con queso no sin cama es una cucaracha del mar si sabes que son las cucarachas del mar y los camaron citos apanados mi gente vea usted de todo para todos los paladares aquí en el festival de la gastronomía en icosian centro comercial muy grande aquí en bangkok la sopita de doña mamalucha en cochicua bien está 40 watts tenemos esto crap ahí tenemos camarones es lo que dice ahí tenemos cangrejo envuelto en estas hojas particulares ahí llama llama la gente los pinchos los pinchos a 40 cada uno 40 watts un poquito más de un dólar aquí vale 15 15 watts cada pinchito pequeñito pues prácticamente menos de 50 céntimos de dólar